Durante los dos años de presidencia pro-témpore de la CEPAL, Cuba se honró de haber acompañado los principales procesos de la Agenda 2030 de la ONU, la Cooperación Sur-Sur y la Triangular. El comité ha destacado los retos que enfrentan los hermanos países caribeños, especialmente en relación a las necesidades de financiamiento, de aumentar la resiliencia y de crear capacidades para enfrentar los retos que supone la barrera tecnológica y la Cuarta Revolución Industrial para estos países con deformaciones estructurales que generan grandes vulnerabilidades. Cuba tiene una larga tradición de cooperación en la región, particularmente con el Caribe, en múltiples sectores como la educación, la cultura, el deporte, el manejo y reducción de riesgos y especialmente en el contexto de la actual pandemia en materia de salud y servicios médicos. Especial mención merece el segmento de cooperación desarrollado en el marco de la XVI Feria Internacional del Caribe, Expo Caribe, con el objetivo de promover la expansión del comercio en el Gran Caribe, contribuir al fortalecimiento de las relaciones económicas en la región e impulsar oportunidades de negocios, comercio, inversión, turismo y cooperación entre los países caribeños. Durante los dos años de presidencia cubana en el Comité de Cooperación Sur-Sur, Cuba ha acompañado desde este órgano subsidiario de la CEPAL el empeño por lograr avances en materia de cooperación. No podemos más que ratificar nuestro compromiso y vocación por la promoción y fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur y el desarrollo sostenible y reafirmarles que Cuba continuará apoyando los esfuerzos nacionales de los países que así lo requieran para la implementación de la Agenda 2030 y en el enfrentamiento de la pandemia y sus efectos, como lo hemos hecho hasta ahora. De acuerdo con la definición de Naciones Unidas, la cooperación Sur-Sur es una manifestación de solidaridad entre pueblos y países del sur que contribuye al bienestar de las poblaciones, su independencia colectiva y el logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente tales como la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Marisara Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.